¡Hola vejeros! El tiempo ya llegó y ha tocado el turno de conocer los resultados del desafío Fakemon número 5, cuya temática consistió en la creación de un Fakemon basado en alimentos. Recordemos que el objetivo principal de estas dinámicas no es comparar diseños, sino desarrollar la creatividad, poner a prueba nuestra capacidad para crear Fakemon y mejorar la habilidad práctica. Antes de conocer a los participantes, recordemos las reglas del desafío. Puede participar cualquier persona, ya sea con uno o varios diseños, el cual puede ser realizado de manera tradicional o digital. Solo considera que mientras más trabajado sea tu dibujo, más oportunidades tendrás de estar en los mejores. En caso de presentar dos o más propuestas para agilizar el ranking, todas serán evaluadas dentro del mismo puesto. Se puede anexar una breve descripción del Fakemon creado, así podremos conocer su trasfondo, inspiraciones e incluso personalidad. Recuerda que no se permiten diseños plagiados o copias de otras ideas. Las casualidades e inspiraciones son válidas, pero no al punto de ser descaradas. Además, para este desafío se agregó una regla extra, que consistía en únicamente utilizar alimentos preparados, cocidos o fritos, dejando fuera del reto alimentos crudos como frutas o verduras. Y por último, todas estas entradas fueron subidas al servidor del canal Viajeros de Tezcaya. Recuerda que si quieres participar en futuras dinámicas, debes unirte a nuestro server, ya que ahí estamos creando una bonita comunidad donde retroalimentamos y ayudamos a aquellos que tengan dudas. Volviendo al tema, los criterios que se tomarán en consideración para evaluar los diseños participantes serán conceptualización, creatividad, ejecución, composición y personalidad. Ahora sí, ¿estás listo para conocer a los creadores Fakemon de esta quinta edición? Vamos con las menciones honoríficas del... Desafío Fakemon número 5 Puesto número 31 AntonioTaco17 en Discord nos presenta a Tacoral, el Pokémon antojo típico, de tipo Agua Fuego, inspirado en los tacos, el platillo más popular de México. Suelen ser amables y buena onda con otros Pokémon, pero eso no significa que no se defiendan, cuando la ocasión lo amerita. Pueden usar su bigote como un látigo, así como extremidades. Les gusta descansar en las playas para tomar la luz del sol, la cual parece nutrirlos. Antonio, tu diseño no está mal, pero te aconsejo prestar atención en los detalles para hacer un diseño más armonioso y menos literal. Considera esos cambios y verás cómo mejorarás. Por el momento yo te doy una estrella de 5 Puesto número 30 Viajero Kenshi en Discord nos presenta a Insodox y a su evolución Zedrumquak, de los tipo Planta Normal, inspirados en el platillo conocido como Seco de Pato. Insodox es un Pokémon formal y tierno a quien le encanta ayudar a todo el que tenga enfrente así y necesite apoyo. Aunque su escaso tamaño le impida en la mayoría de las ocasiones realizarlo con éxito, se dice que sus diversos aromas de especies mezcladas suelen agradar. Después de recibir bastantes ataques personales, terminó evolucionando Zedrumquak, un desganado y poco samaritano Pokémon que prefiere no hacer nada y estar en su mundo que ayudará a sus compañeros o al más necesitado. Su cuerpo después de haber sido cocinado por ataques de tipo fuego, segrega constantemente un delicioso preembregante jugo. Kenshi El diseño se siente extraño, la cantidad de detalles lo hacen ver un tanto aterrador. Si presentas un dibujo, es importante el uso del color, ya que así podrán identificarse mejor las formas. Por el momento yo te doy 12 estrellas de 5 Puesto número 29 Viajero Darkan en disco nos presenta a Mentul, de tipo normalada, inspirados en los clásicos dulces o caramelos de menta. Mentul es algo agresivo y siempre busca comparar su nivel de poder. Viven en grandes grupos sobre prados enormes y suelen ocultarse entre los postres que se venden en las grandes ferias, con el fin de atacar en grupo y medir su fuerza. Una vez regresan a sus prados, luchan entre ellos para ver cuál es el más fuerte. A pesar de ser agresivos, emiten un olor dulce a menta. Darkan El diseño no está mal, pero me hubiese gustado que utilizaras una anatomía que no hayamos visto antes en otro diseño participante, ya que se siente falto de creatividad. Te aconsejo buscar otras maneras de representar la idea. Por hoy te has ganado 12 estrellas de 5 Puesto número 28 Koe en Discord nos presenta a Ponsly y Sudowicha, de los tipo Hada y Hada Roca e inspirados en una salchicha con puré. Ponsly es literalmente del tamaño de la mano de un bebé. Bueno, un poco más. Le gusta mucho su falda de ballet hecha con rocas que simulan ser puré. A Sudowicha le gusta hacerse pasar por una salchicha con puré, porque ¿quién demonios no ama esa combinación tan pobre? Lamentablemente lo hace más difícil de comer para otros Pokémon, aunque terminan con dientes rotos por su dureza. Koe El diseño me pareció prometedor, pero ambos se sienten inacabados. Te aconsejo mejorar las poses, dibujarlos de frente les resta personalidad. Por el momento yo te doy 12 estrellas de 5 Puesto número 27 Viajero Bold en Discord nos presenta a Salmsmith, de tipo Fuego Veneno, inspirado en las albóndigas con salsa y sus respectivos niveles de picante. Su piel está cubierta por un líquido picante y tóxico que le sirve para protegerse de los ataques de otros Pokémon. Tienen una personalidad muy apasionada y un temperamento bastante explosivo. Es muy competitivo y siempre busca ganar en todas las batallas en las que participa. Posee dos formas, la forma picante y la forma ácida. Bold Te aconsejo trabajar mejor las formas, ya que desafortunadamente el diseño se siente forzado, como si los elementos se intentaran acoplar a la fuerza. Esto lo hace lucir muy poco natural. Mejora esto y verás que tu diseño se sentirá más integrado. Por hoy has conseguido 12 estrellas de 5 Puesto número 26 Excer Maldito en YouTube nos presenta a Delprown, el Pokémon Gamba, de tipo Bicho Agua, con formas diferentes para el género macho y hembra. Delprown utiliza sus patitas y tentáculos de su cabeza para espantar a sus rivales y aprovechar para huir. Excer, me parece interesante el animal que escogiste, pero recuerda que la idea es un alimento preparado. Lo que vemos en diseño es solo un camarón y ya. Quizá incorporando elementos como especias o acompañamientos como en el caso de Tatsugiri, podemos darnos una idea distinta. Por hoy lo te doy 12 estrellas de 5 Puesto número 25 Viajero Wolf en Discord nos presenta a Calado, el Pokémon Caballerito de tipo Hielo Acero. Calado, el Pokémon Caballerito, inspirado en los caballeritos, en las casatas y en los helados. Este Pokémon se ve muy molesto, pero lo que aparenta ser su boca, en realidad no lo es. Su boca real se oculta dentro de su cubeta y le gusta proteger a otros Pokémon. Algunas veces se ve su rostro. Wolf Trabaja en mejorar la integración de los elementos y la apariencia del diseño, ya que hay elementos que no quedan completamente claros, como lo que parecen ser las patas y el objeto negro que tiene en su costado derecho. Recuerda que si cuesta identificar las formas de nuestro Fakemon, hay algo que no estamos haciendo bien. Así que yo te doy 12 estrellas de 5 Puesto número 24 Fox Games en Discord nos presenta a Tamagotu, de tipos Planta Hada, inspirados en un tamal. Se encuentra no muy comúnmente en otras regiones, pero donde abundan una mediana cantidad es en México. Se conoce que este Pokémon ha existido desde tiempos prehispánicos y se le atribuía la fertilidad de la tierra. Solía aparecer en grandes fiestas o celebraciones. Fox Debo decir que el platillo me pareció que tenía bastante potencial. Sin embargo, no lo llegamos a ver tan claro. Intenta evitar las representaciones literales, ya que desafortunadamente se siente un falto de creatividad. Sin embargo, ya se identifica una personalidad más clara. Vas bien, por hoy te llevas 12 estrellas de 5. Puesto número 23 Viajero Gael FM en Discord nos presenta a Han Pitón, el Pokémon comida chatarra, de los tipo Normal Veneno, inspirado en las hamburguesas, la comida chatarra y una pitón. Sus cuerpos están compuestos por residuos de comida y sobras que se encuentran en los suelos de los restaurantes. Es un compañero ideal para cualquier cocinero, ya que gracias a su voracidad, devorará todas las migajas de comida desperdiciada. Para poder cubrir su débil cuerpo, usa dos hogazas de pan que encuentra, o en algunos casos, el mismo cocina. Gael, me gusta la manera en la que empleas el uso del color. Sin embargo, tu diseño se percibe extraño. Mencionas que se inspira en una pitón, es decir, una serpiente, y desafortunadamente en el diseño eso no queda muy claro. Una serpiente de pan es una idea bastante prometedora, pero la ejecución en esta ocasión no la favoreció. Por hoy conseguiste 12 estrellas de 5. Puesto número 22 El Entrox en Discord nos presenta a Cromtile, de tipo Fuego, y a su evolución, Kitsardo, de tipo Fuego Dragón, e inspirados el primero en las papas fritas y reptiles pequeños, y del segundo en Quetzalcoatl, penachos, papas fritas y un mandil. Cromtile es de carácter juguetón, le gustan los días oleados a pesar de que su olor atraiga a sus enemigos. Kitsardo sigue siendo juguetón y amable, solo que es intimidante y a la vez más agradable con su entrenador. El Entrox, el concepto me pareció genial. Lo agresivo y peligroso de la comida rápida representada a modo de un dragón de papas fritas está genial. Sin embargo, la ejecución no me pareció que favoreciera el concepto. No agregues detalles innecesarios y da una forma más integrada a la anatomía del personaje. Imagina cómo se vería en movimiento y pregúntate si es así como quieres que luzca. Yo te doy 3 estrellas de 5. Puesto número 21 SuperS2931 en Instagram nos presenta a Zayleta, de tipo psíquico, inspirado en una chupa chups y los psíquicos, y a su evolución, palíquico, de tipo psíquico lucha. Este último inspirado en las paletas de caramelos, los psíquicos, luchadores y el estilo de lucha de el borracho. De Zayleta se cuenta que muy pocas veces se ha visto uno de estos sin su envoltorio. Hay rumores que dicen que si pruebas el dulce de este Pokémon, podrás ver el futuro. De palíquico, se cuenta que aunque sean extremadamente agresivos, no son muy buenos peleando. Por eso aprovechan sus poderes psíquicos para intentar evitar ataques rivales, mayormente fallando en el intento. Super El concepto cuando lo leí me pareció genial. Una paleta mágica que te introduce en un trance místico es bastante prometedor. Sin embargo, la ejecución se siente incompleta, desde la manera en la que luce el envoltorio hasta las patas. Quizás si redujeras estas últimas, lo haría ver más unificado. La idea la tienes, solo falta pulirla. Por hoy yo te doy 13 estrellas de 5. Puesto número 20 Viajero Boggy en Discord nos presenta a Gelagol, Pokémon convergente de Gimigol, de tipo Delicia, y a su evolución Bugdengo, de tipo Delicia Agua, inspirados en las gelatinas Boggy y el juguete que incluyen. Gelagol forma caminata, regala cubos de gelatina a las personas o Pokémon que le caen bien. Son muy amigables, pero nunca rechaces sus regalos o si no te convertirán en gelatina temporalmente. Gelagol forma recipiente. Se cree que dentro de este se encuentra una fábrica de gelatina. Se dice que estas gelatinas son las más deliciosas en el mundo. Es muy utilizada por los chefs de la región. Los Bugdengo al evolucionar se fusionan con su envase de gelatina, haciendo que estos puedan generar gelatina a su conveniencia. Son muy sobreprotectores con sus dueños. Buggy, la idea me pareció muy genial. Adaptar marcas y productos como si fueran Fakemon. Sin embargo, es ahí donde topaste con muro, ya que en la ejecución no se percibe el material del que está hecho. Trabaja en las luces y colores para que no demeriten el trabajo que ya hiciste. Recuerda que las luces no deben ser tan intensas ni las sombras tan oscuras. Debe haber un equilibrio. Hoy has conseguido 3 estrellas de 5. Puesto número 19. Darkbead en Discord nos presenta a Legrif y Rostri. Ambos de tipo fantasma e inspirados en una oración de Pollo Caduca. Se dice que hay manadas dirigidas por Rostri, quienes son seguidas por hordas de Legrif para decorar y saquear basureros completos. Darkbead. La idea de un Pollo Caduco es bastante interesante. Entiendo el punto de hacer un Fakemon basado en una temática tétrica, pero el resultado final lo aleja bastante del universo Pokémon. Una lástima, porque el estilo lo conseguiste, pero fuiste a la vez tan literal que la esencia de ser un Pokémon apenas se percibe. Vas por buen camino. Procura no desviarte. Por hoy yo te doy 3 estrellas de 5. Puesto número 18. Gastlu-D-Ghost en Instagram nos presenta al Pokémon convergente Voltrufe, de tipo Hada y Electrofe, de tipo Hada Eléctrico, inspirados en las trufas. Voltrufe es de carácter malhumorado. Suelen vagar por ciudades buscando una panadería que habitar. Normalmente eligen las más coloridas. Esto beneficia a los panaderos, ya que con su exquisito aroma, atrae a la gente. Guardan cierta similitud con Voltrufe, pero son dos especies diferentes. Los Electrofe son muy enérgicos e hiperactivos. Gracias a ellos, de vez en cuando suelen sacar alguna que otra chispa. Las madres de la región les suelen solicitarlos para fiestas infantiles y ellos aceptan sin dudar. Guardan cierta similitud con Electrofe, pero son dos especies diferentes. Gastlu. La idea de un convergente de Voltrufe está genial. Me gusta la manera en la que su personalidad cambia no solo al agregar unas cejas enormes. Sin embargo, trabajar en tradicional no quiere decir que no puedas definir sombras ni luces, ya que desafortunadamente en la segunda etapa, a falta de luces y sombras en el diseño, se siente muy plano. Intenta agregar estos elementos en futuros diseños y verás cómo mejoran aún más tus propuestas. Así que yo te doy tres estrellas de cinco. Puesto número 17. El geteador de Micheno en Instagram nos presenta el Pokémon dulce artificial, Esquí, ya su línea evolutiva compuesta por Esquiel y Esquielos, todos de tipo Hada Veneno, inspirados en los dulces Esquirus y en el compuesto químico E-102, con el que se hacen los colorantes. Esquí suelta una sustancia con la que se hacen los colorantes de alimentos. También suelen dejar caer partes descomestibles, pero que en un consumo mayor suelen ser perjudiciales para la salud de las personas y los Pokémon. Tiene un total de cinco variaciones distintas. Si se le suman las varia color, son 10. De Esquiel se dice que estos Pokémon fueron creados hace años como fuente de alimento. A pesar de que eran comestibles, era peligroso comerlo en grandes cantidades. Con el tiempo se desarrollaron más y aprendieron a sobrevivir en la naturaleza. Esquielos no dejan que lo coman. No puede descomponerse ni destruirse. Solo transformarse. Este Pokémon no se ha podido comprender ni saber cómo un experimento llegó a ser tan raro e indestructible. Micheno, me pareció estupenda la idea de un Fakemon de Esquirus. Sin embargo, siento que el concepto de los compuestos químicos no se siente tan integrada. Lo distintivo de los Esquirus son las formas redondas, y eso en las primeras dos etapas queda evidente. Pero ya en su última etapa es donde yo siento que pudo haber quedado mejor, ya que integrar líneas rectas y círculos puede ser muy complicado. Por hoy has conseguido 3 estrellas de 5. Puesto número 16 Vendeskelepro en Instagram nos presenta a su galarva, Glucocone y Flygomot, de los tipo Bicho Hada. Los azúcar larva habitan en zonas donde hay azúcar a su alcance, pues la usan como fuente de energía principal a la hora de evolucionar. Ellos logran esto usando la espuma de su cuerpo, que es lo suficientemente pegajosa para adherir los granos de azúcar a ellos y darle esa pigmentación. No son agresivos, tratan de huir o esconderse para evitar ser alimento. Para evolucionar, ellos buscan lugares con mucho sol, para calentar y fundir el azúcar pegada a ellos. Glucocone posee una cúpula tan frágil como el vidrio, se les encuentra en zonas donde el sol pega lo suficientemente para mantenerlo calientito mientras se desarrolla. La cúpula en la que el Pokémon descansa, nutre a este durante su desarrollo, por lo que sin moverse, no necesita comer o beber agua. La cúpula es tan dulce y deliciosa, que gente busca estas para usarlos en la repostería como presentación. Se les suele rellenar con caramelo, chocolate, crema pastelera, entre otros. Vale la pena probar uno de estos algún día. Flygomot. Esta especie del tamaño de la palma de tu mano, vuela por toda la región a donde sea que el viento lo lleve. Su melena es tan suave como el algodón y dulce como ningún otro. Se les suele atrapar a menudo para tenerlos de mascotas. Al ser tan livianos, suelen ser arrastrados por el viento. El cuerpo de este Pokémon brilla todo el tiempo debido a los fragmentos de azúcar que lo conforman. Es un espectáculo verlo volar en un grupo. El polvo que estos desprenden es tan fino y dulce como el azúcar glas, por lo que se les suele criar para obtener este ingrediente. Benz. Es muy buena la idea. Sin embargo, la cantidad de elementos en todos los diseños evita que nos enfoquemos en lo general. Incluso, hay diseños que se sienten bastante ornamentados, como lo es la primera etapa, que también sufre de las largas proporciones que tiene. Sin embargo, las ideas son estupendas. Solo pule un poco más los detalles y trabaja las posiciones y verás cómo destacarán. Así que, te llevas tres estrellas de cinco. Puesto número 15 Mr. Papi Carnívoro en Discord nos presenta a SunTrash y Hermash, de tipos veneno, inspirados en la comida podrida y la poca higiene de los locales de comida rápida. De los SunTrash, se cuenta que cuando alguien deja su comida pudrirse por mucho tiempo, puede llegar a nacer un SunTrash. Son amistosos pero poco higiénicos. Los Hermash son muy sobreprotectores con los SunTrash, protegiéndolos a toda costa, dando incluso su vida por ellos. Mr. Papi, en un principio no sabía que puedes todarle a tu propuesta, ya que se percibe demasiado literal para ser un Pokémon, pero lo suficientemente caricaturizado para pasar por uno. Quizá te aconsejaría que trabajes más las proporciones, como por ejemplo, reducir el cuerpo en la primera etapa, ya que lo que realmente destaca es la forma de su cabeza. Así que yo te doy tres estrellas de cinco en esta ocasión. Puesto número 14 Garfield en Discord nos presenta a Hot Pork y Pariport Hot, ambos inspirados en Hot Dogs, Porky, el hombre salchicha del increíble mundo de Gumball, y en la segunda etapa específicamente, un hot dog podrido, el estereotipo de motociclista, y guato de las tortugas ninja. Hot Pork, de tipo fuego normal, suele estar en lugares calurosos y aman tomar el sol. Según investigaciones recientes, les hace bien a su piel, son muy sociables y relativamente muy limpios, a diferencia de otros Pokémon cerdos. Bariport Hot, de tipo fuego lucha, a pesar de su apariencia intimidante y su olor fuerte, es muy amigable con humanos y Pokémon, aunque estos se llegan a espantar por su horrendo aspecto o por su olor, pero a su especie parece no molestarle. Un diseño bastante tierno en su primera etapa y una ruda sucia en la segunda. Me gusta esta manera de jugar en contra de tus conceptos, aunque la apariencia es opuesta en ambas etapas, la progresión se siente. Sin embargo, te aconsejo que no temas agregar luces y sombras, el digital ya lo estás dominando, solo atrévete a dar el siguiente paso. Por eso hoy te has ganado 13 estrellas de 5. Puesto número 13 Viajero Elubie nos presenta a Klim Death, de tipo fuego, y a su evolución, Dong Reng, de tipo fuego lucha, inspirados en los hot dogs, los perros, los escaladores y los boomerangs. El pasatiempo de Klim Death es escalar montañas, mientras más grande es mejor. Su cola le facilita mucho escalar debido a su firme agarre y cuando la roca es muy grande o con poca consistencia, abre su pan y encinera las rocas para poder avanzar a gusto. Los Dong Reng habitan en montañas muy altas, con climas hostiles, ya que ellos gustan de vivir ahí porque les ayuda a mejorar su fuerza, velocidad y resistencia. Elubie La ejecución es fantástica, el estilo lo dominas muy bien. Sin embargo, hay detalles que no terminan por sentirse completos, al menos en su segunda etapa. Y esas son las proporciones y perspectivas. No está mal. Quizá poniendo luces y sombras donde en verdad se necesiten, así podrás evitar separaciones tan marcadas, como en las piernas, el abdomen y la cabeza. O si lo planeas hacer, realizarla de manera más sutil. Por hoy has conseguido 4 estrellas de 5. Puesto número 12 Viajero Lucas en Discord nos presenta a Bufist, el Pokémon Red de tipo lucha, inspirados en un filete, un costillar, una lechuga mantecosa y la cebolla caramelizada. Bufist es un Pokémon fiel que ayuda a los granjeros de diversas formas, ya sea cargando materiales pesados o agregando sabor a sus alimentos, con sus jugos de sabor agradable que despide al sudar. Lucas es un diseño bastante integrado. Empiezas a dominar muy bien el estilo. Sin embargo, considero que hay zonas que necesitan pulirse aún más, como lo es la capa de la lechuga, pues no se percibe su origen vegetal. Se siente más como un trozo de tela. Sin embargo, lo estás logrando. Así que te mereces 4 estrellas de 5. Puesto número 11 Viajero Witcha en Discord nos presenta a Cremini, Frozen y Neverina, de los tipo Adahielo e inspiradas en los helados. Los Creminis son Pokémon muy juguetones. Siempre están jugando con cerezas o alguna otra valla. La parte superior de su cabeza sabe a helado de sabores. Los Frozen son Pokémon juguetones. Les encanta hacer malabares y trucos con cerezas u otras vallas. Les gusta que la gente los mire cuando hacen estos trucos. Neverina se caracteriza por atraer la atención de las personas con sus trucos y sus delicados movimientos. Cuando está sobre el hielo, puede moverse más rápido. Su cabellera fría sabe a helado de sabores. Wicha. Tus diseños son bastante tiernos. La última etapa está increíblemente bien ejecutada. Sin embargo, las dos primeras se sienten particularmente incómodas. Sobre todo, por la manera en la que incorporas las piernas y los brazos, ya que parecen salir de la nada. Refina estos detalles y la línea completa quedará estupenda. Por el momento te llevas 4 estrellas de 5. Puesto número 10. Viajero Bicolor en Instagram nos presenta a Popcake, Dog Cream y Criminel, de los tipo Hada, inspirados en un cupcake y un perro. Popcake. El Pokémon Cupcake. Es un amante de la repostería. Entra en panaderías y cocinas a hacer travesuras. Es un Pokémon muy saciable. No dudará en jugar con humanos y Pokémon. Dog Cream. El Pokémon Nata. Le encanta hacer y decorar pasteles. Es un excelente ayudante en pastelerías. Tiene gracia y elegancia al caminar, atrayendo la atención de otros Pokémon. Cremenet. El Pokémon Pastelesa. Se le asocia mucho a la realeza, pues las grandes fiestas conseguían los más ricos postres gracias a este Pokémon. Se dice que esta especie es la creadora de los famosos poquelitos. Bicolor. El concepto de un pastelillo canino ya lo hemos visto anteriormente en la franquicia. Debo decir que tus propuestas me parecieron muy buenas. Mejor que Slurpuff. Sin embargo, la tercera etapa evolutiva es la que le quita presencia. No digo que el diseño no funcione. Más bien, la ejecución se siente inacabada. Mejora la ubicación de las sombras y evita utilizar trazos tan marcados. O incluso, evita terminar las líneas. Así el diseño no se sentirá tan saturado. Por hoy conseguiste 4 estrellas de 5. Puesto Número 9. Gauri Region en Instagram nos presenta las formas regionales de Sinistí y Poltigast, de la región de Gauri. Ambos de los tipo Fantasma Fuego, basados en el mate, una bebida típica de Uruguay, Paraguay y Argentina. Y además, su segunda etapa hace alusión a un soldado y las pegatinas que tiene remiten a las medallas militares. El cuerpo de Sinistí emite constantemente calor. Se dice que si te lo intentas beber, absorbe tu energía vital. Pero nadie lo intenta al estar demasiado caliente. El mate en el que se aloja está completamente chamuscado debido a su intenso calor. Poltigast tiene un carácter serio y bastante enojado. El líquido del que está compuesto puede superar los 100 grados centígrados y generar quemaduras graves al que lo intente beber. Garui. La técnica la tienes. El manejo del color me pareció bellísimo. Sin embargo, las proporciones le quitan presencia al estupendo acabado que tiene tu diseño. Evita poses tan frontales. Intenta dibujarlo en posiciones más dinámicas y verás como eso lo hará lucir mucho mejor. Por poco consigues score perfecto. Sin embargo, te llevas hoy 4 estrellas de 5. Puesto número 8. Birdthing-art en Instagram nos presenta a Funcake de tipo Hada Fantasma, inspirados en un cupcake y un fantasma. Un Pokémon que desprende alegría. Se dice que el sabor de su merengue intensifica las emociones de quien lo prueba. Pero se recomienda no probarlo cuando se sienta tristeza. Un diseño muy bonito. El único pero que podría poner sería el uso de contornos o líneas negras para definir y darle más presencia a tu dibujo. Evita colocar tantos detalles en elementos no tan relevantes como lo es el capacillo de tu fakemon. Fuera de ello, tiene 5 estrellas de 5. Puesto número 7. Viajero Hick en Discord nos presenta a Pausta, de tipo normal, inspirados en un bulldog, en la pasta espagueti y mínimamente en una bola de estambre. Pausta es agresivo y territorial. Propaga un olor muy agradable que atrae a todo tipo de Pokémon, lo que causa que invadan su territorio. Y Pausta los ataque hasta cansarse. Hick, tienes el nombre perfecto y también la técnica. Sabes añadir detalles de manera sutil sin que tengas que recurrir al uso de líneas negras para destacarlas. Sin embargo, algo que me gustaría haber visto sería un diseño más armonioso, ya que el hocico se siente demasiado grande para su cuerpo. Y también puedes mejorar el detalle de la patita, ya que parece que le dio un torsón. Sin embargo, muy bien hecho, por eso conseguiste 5 estrellas de 5. Puesto Número 6 Georaptor28 en Twitter nos presenta a Calica, de los tipo Hada Fuego, inspirados en las calaveras de azúcar y las veladoras automáticas, así como la tradición de poner velas a los niños difuntos que no fueron bautizados. Esta pequeña calaca está hecha del azúcar más dulce que se conoce y se cree que revive el alma. La flama en su interior le da vida y se menciona que ayuda a guiar a los muertos a la siguiente vida. Georaptor, has vuelto y en esta ocasión con un diseño y un concepto sumamente nostálgicos. Me gusta que te basaras en dos conceptos tan propios de una cultura como sus creencias y tradiciones. La ejecución es estupenda, solo te aconsejo que evites saturar tu diseño de elementos. O si lo vas a hacer, no los enmarques con líneas negras a menos de que sea realmente necesario. Sin embargo, te has ganado 5 estrellas de 5. Puesto número 5. Southern en Instagram nos presenta a Pakoki y Kuaideru, de los tipo Adayelo, inspirados en los panda, un platillo llamado Taiyaki y en su última etapa a las modelos. Pakoki vive en pequeñas cuevas llenas de comida que almacenaron el resto de la temporada. Su personalidad es muy tranquila. Si encuentra a alguien hambriento, le da de sus reservas. Las Kuaideru viven junto a pequeños grupos de Pakoki, a los que protegen de depredadores como Vertix salvajes. Pueden lanzar helado desde cualquiera de sus manos. Southern, cuando vi tu primer diseño sabía que iba a esperar algo bastante colorido. Y lo conseguiste. Los conceptos se notan, y desde un principio sabía que vería un diseño muy pop. Y así fue. Me gusta mucho, pero quizá algo de lo que no estoy tan seguro es que tenga una forma tan humanoide su segunda etapa. Pero quizá esa solo es percepción mía. Fuera de ello, muy buen trabajo. Por eso te doy 5 estrellas de 5. Puesto Número 4 Deryangio-green-99 en Instagram nos presenta a Skewtem, el Pokémon Totem Manjar, el cual tiene 3 formas características. La forma caliente de los tipos Psíquico Fuego, la forma dulce de tipo Psíquico Yada y la forma frutal de los tipos Psíquico Planta, todas inspiradas en brochetas de carne, dulce y frutas respectivamente. Este Pokémon suele funcionar como un protector de siembras, granjas y hasta fábricas de alimentos. Muchos grupos de humanos y Pokémon los consideran un emblema al que le agradecen el cuidado de sus sustentos. No se sabe exactamente cuál es el origen de su existencia, pero es sabido que posee grandes poderes psíquicos que usa para predecir el tiempo y controlar la producción de alimentos. Skewtem puede hacer crecer sus fúas compuestas por fuego, azúcar o madera a voluntad gracias a su energía psíquica. Deryang, Deryang, Deryang Lo conseguiste. El proceso de tu evolución en estos desafíos es brutal. El diseño es sencillo, pero a la vez te cuenta tantas cosas. Y eso es lo que un Fakemon busca. Sin duda, un magnífico progreso. ¡Felicidades! Por eso yo te doy 5 estrellas de 5. Y esas fueron las menciones honoríficas, que si bien no se llevaron los puestos más altos, nos demuestran la creatividad que tienen estos creadores al momento de diseñar Fakemon. No tiren la toalla, viajeros. Recordemos que la práctica hace al maestro. Y mientras más sigan practicando, más rápido podrán mejorar la manera de diseñar estos personajes. Y como prueba de ello, está Deryang, que estoy seguro lo seguiremos viendo en puestos altos de ahora en adelante. Ahora sí, ¿estás listo para conocer los diseños destacados del desafío? Conozcamos al... Puesto número 3 Ruth Brad, bien bajo de SC en Instagram, nos presenta a Swerry, Kerrina y Crealize, de los tipo Hada e inspirados en un postre de cereza y merengue. Los Swerry son pequeños pero muy hambrientos. Buscan cosas dulces para comer y casi nunca terminan satisfechos. Mientras más felices estén, desprenden un aroma más dulce, como a postre recién horneado. Kerrina detesta que la miren del lado mal horneado de su rostro, por lo que son más tímidos que su pre-evolución. Pero por dentro, siguen siendo blandas y dulces. Crealize solo muestra sus sentimientos en quienes confía plenamente. Es por eso que tiene una personalidad fría para la mayoría de las personas y Pokémon, a pesar de mantener su aroma dulce y una cubierta dura y cálida. Amigo, desde ya veo que los dibujos tiernos es tu mayor fortaleza. Me gusta esta línea evolutiva. Es hermosa. Utilizas los elementos necesarios en la cantidad y proporción justa. Y yo no tengo nada más que decir. ¡Felicidades! Por hoy te llevas 5 estrellas de 5. Puesto número 2 Viajero Novi en Discord nos presenta a Goneko, el Pokémon gatito gordo, de tipo normal. Suele dormir en lugares calientes. Esto hizo que estuvieran en panaderías y casas, lo que ocasiona que su pelaje sea utilizado como masa madre en cocina. Novi, me gustaría darte alguna retroalimentación sobre tu diseño. Pero no lo hay. Es simplemente hermoso. Y me gusta mucho como utilizas los cambios de color sutiles. Las líneas se utilizan de forma inteligente y las sombras definen las formas de manera correcta. ¡Una belleza! Has conseguido 5 superestrellas de 5. Y ahora sí, el diseño merecedor del primer puesto es para... Líder 5 en Discord, quien nos presenta a Sweenake y Alcobra, de los tipo planta agua, inspirados en los vinos de serpiente. Sweenake no tiene veneno. En su lugar, tiene una alta dosis de alcohol, el cual inyecta sus presas. Cuando evoluciona Alcobra, su dosis aumenta, pero adquiere una personalidad más macabra al dejar que sus presas se desmayen de borrachera antes de hacerles daño. ¿Qué se supone que debo decir de este diseño? No tiene nada de malo. La técnica, la manera de plasmarlo, la selección de colores, todo ello está implementado de manera magistral. Si algo puedo decir de este diseño, es que al igual que con el de Novi, es importante cómo el manejo de las líneas e incluso el cambio de color de las mismas ayuda a que el diseño no se sienta tan cargado. Y esto es sumamente importante, ya que así ayuda a enfatizar los elementos que lo necesitan. Muy bien logrado, Inca. Por hoy has conseguido 5 superestrellas de 5. Y bien, ¿qué te han parecido las propuestas presentadas para el desafío Fakemon número 5? ¿Cuál de todas estas propuestas te pareció la más creativa y deliciosa? Te leo en los comentarios. Recuerda que si te gustaría participar en más dinámicas como estas, puedes unirte a nuestra comunidad en Discord. Encuéntanos como Viajeros de Tezcaya. Queremos conocer tu manera de crear Fakemon. Abajo en la descripción podrás encontrar los links a todas las redes. Estamos ansiosos por ver lo que eres capaz de crear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!